oh el pescadito mire, león guau bueno esta buena la arpuna león guau ¿dónde está valiendo ese macho? ¿a cómo? a 4 lucas ¿tan barato a 4 lucas? con esta es en comiloso coronel ¿a dónde? coronel los pantes tenía que en la hojana con los cuñadeles el arpuno lo vivo ¿no? 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 ¿no?